¡Hola, hola amigos! Ya es miércoles 1 de la tarde y estamos conectados en WitchyTV a lo más espectacular, por supuesto a través de la señal de MoodTV y bueno, demos los créditos a la gente que hace posible que este canal exista, comenzando por nuestros directivos Erickson Espitia y Eddie James. Así mismo yo agradezco a mis niñas, Frida, mi querida Frida que está ahí manejando y operando esta cabina maravillosa, igualmente a Susan y por supuesto a mi productor Eusebio Hernández. Oigan, también ahí, ¿dónde están las chamacas de maquillaje y peinados? No hombre, me faltó que me hicieran mis tres pisos de cabellera muchachos. Oigan y bueno, por supuesto también al tío Nico y a toda la gente que hace posible y nos asiste en este gran programa de WitchyTV. Y bueno, recuerdan que tenemos una parte donde damos cabida, por supuesto, a la gente que hace posible que las noticias de los espectáculos lleguen. Y bueno, yo tengo el honor de contar con la amistad y el cariño de una gran amiga y maestra de los espectáculos, que es mi Lili Cabañas. ¡Bienvenida, mi Lili! ¡Llama, maestra! ¡Llama! 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 ¡Llama con mi Tinder, gana, ya sabes! ¡Oye, sí, claro! Oye, gracias Witchy, porque sí es cierto, platicábamos antes de entrar al aire que era yo la única que te faltaba, casi, ¿verdad? Sí, 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 imagínate mi Lili, ¿cuántos años de trayectoria en esto? Pues mira, empecé en el 2002 como reportera de espectáculos de La Crema y Nata, junto con Chuchito Gallegos, ¿no? Ese programa dio muchísimo. Ese programa yo creo que fue uno de los semilleros importantes para todos los grandes reporteros que están activos. Bueno, ya muchos han como traspasado la frontera, ¿no? Ya dejando de ser reporteros de la calle y ahora se convirtieron en, pues, en conductores, en periodistas de Adonafuente. ¿A quiénes conociste? Mira, ¿sabes que a mí me tocó trabajar con nuestra querida Vicky López, que ya la tuviste aquí? Creo que fue tu primer programa, Vicky López, ¿no? Sí, exacto, fue la más linda de esta sección de los periodistas de espectáculo. Sí, me tocó trabajar también junto con Marco Antonio Silva, que es nuestro querido Marquito, que está con Maxine, que ha tenido muchos programas muy importantes. Me tocó trabajar con mi hermana, Marta Cabañas, que estuvo prácticamente como 16 años en Televisa Espectáculos. En ese entonces también estaba Claudia Domínguez, Shanit Berman, estaba Chuchito Gallegos. Había una cantidad enorme de Mari Carmen Cruz. Bueno, mira, ¿qué pasaban? Luego pasó Osiris Carvajal. O sea, que era como el semillero de todos los reporteros. Yo creo que fue una gran escuela y creo que le debemos mucho todavía a Chuchito Gallegos, pues, por toda esa enseñanza. Él sí era el maestro de esas generaciones, ¿no? ¿Llegaste a tocar la puerta o hiciste tus prácticas o cómo fue? Mira, no, te voy a decir que fue casualidad. Realmente la que llegó a hacer sus prácticas fue Marta, ¿no? Y yo trabajé en una agencia de una casa productora de comerciales y tenía yo creo que cerca de unos seis meses. Y entonces Marta me dijo, oye, necesito que vayas con Armando, uno de los productores del programa, pues, para ver los enlaces telefónicos en el programa. Entonces empezamos en enlaces telefónicos y ya luego no tenían quien cubriera todas las notas y empezamos, pues, a ir a cubrir todas las notas y eso fue el camino. Era chistoso porque en la casa productora siempre me decían, Lili, a ti te vemos como más talento como en la parte del periodismo. Y yo, no, yo voy a hacer comerciales de televisión. Y así tuve una guerra mental, ya sabes, este, como cerca de un año hasta que comprendí que a veces no te puedes pelear con el camino. El camino se te va abriendo, las puertas se te van abriendo y fue por ahí. Terminando de eso, empecé a trabajar con Verónica Gallardo en De Veras de Verónica, que fue un programa muy importante de Vero en Radio Capital. Y así hasta que llegué a la agencia que le vendía a Univisión en Escándalo TV y El Gordo y la Flaca y Despierta América. Estuve ahí cerca de siete años, se vino la crisis de Estados Unidos en el 2009, ¿no? Y los contratos venían como ya en decadencia y me llaman para hacer hoy con Carmen Armendariz. Este, y ahí estuve hasta el 2012 y ya después me incorporé a Sabadaso con Alexis Núñez, que estuve coordinando en la coordinación artística hasta el 2000. ¿Desde el inicio? No, prácticamente cuando yo entré ya llevaban cerca de tres años, casi cuatro años. Entonces yo estuve prácticamente como los dos últimos años en Sabadaso, lo mejor de Sabadaso, obviamente, ¿no? Grandes artistas llevaste, mi Lili. Sí, claro, por supuesto. Y prácticamente pues ese ha sido mi recorrido en el medio del espectáculo como periodista, como reportera, como coordinadora de artistas. Y la coordinación de artistas también te hizo abrir otro mundo que fue el RP. Mira, eso fue muy curioso, porque yo creo que todas las cosas han sido muy curiosas. En el 2009 llega, no sé si te acuerdas, pues de Capaz de la Sierra, que viene todo este trágico final. Que fueron un hitazo. Viene todo este trágico final de Sergio, ¿no? Sí. Se separan y se crea una agrupación que se llamaba AK-7, ¿no? Que a lo mejor todavía por ahí andan los chicos en Estados Unidos. Y AK-7 nos pide que los ayudemos, a Marta y a mí, a hacer medios, ¿no? Pues porque nosotros conocíamos a los reporteros, a los medios. Entonces por ahí empieza el caminito, ¿no? Y ya de ahí ellos nos iban recomendando o iban sumando, íbamos sumando otro tipo de clientes aquí en México. Porque prácticamente las agrupaciones, muchas estaban en Estados Unidos en ese tiempo. Y bueno, a partir del 2012 ya lo hicimos formal. O sea, ya abrimos la agencia de cabañas y lechan medios como tal. Y estuvo increíble, porque bueno, prácticamente pues eso ha sido como la base de lo que nos ha dado de comer en todos estos años, ¿verdad? Oye, porque el periodismo está cañón, ¿verdad? Sí, digamos que el periodismo ahorita está pues en una época de crisis. Digamos que las televisoras han cerrado muchas ventanas, ¿no? Sobre todo en la parte de la información del espectáculo, ¿no? Porque a lo mejor si hay central de, ya sabes, tienes un departamento específico en cada televisora de espectáculos, no siempre estás en los programas, no siempre, tu trabajo no siempre sale en la televisión, ¿no? Entonces creo que está increíble que surjan nuevas alternativas de proyecto como Smooth TV, como son otras cadenas, Cadena H, Word TV, porque le están dando trabajo a nuevos reporteros, ¿no? Oye, y te has estado invitada por supuesto en muchísimos programas, te siguen llamando para que conduzcas. Sí, ¿sabes qué pasa? Que justo eso, como ya digamos que tenemos un back de como reportera, como periodista, este, sucede que hacen alguna mesa de debate y te llaman. Me han llamado mucho para Venga la Alegría, para todo un show, o con mi querido Fabián Lavalle, este, estamos por abrir un proyecto que ya los voy a, ya te lo voy a contar. ¡Ah, dime, dime, dime! Porque de luego del plata a la boca, a la boca se cae la sopa, pero es un nuevo proyecto que arranca en octubre, este, hoy tenemos una junta muy importante. ¡Qué padre! Este, pues ya estamos a una semana prácticamente de salir al aire y este, y pues te voy a decir que es el regreso de una gran periodista, pero mejor, mejor te echo una llamadita, ya que estemos, ya que estemos listos. Mi Lili, me dejas aquí con la incógnita, ya ves que a mí, a mí me gusta enterarme del chisme. A todos los que nos encanta el chisme, no nos pueden dejar con... Oye, nos regañan, nos regañan porque no es chisme, es información periodística. A todos los que nos encanta la información, porque somos periodistas muy serios, no nos pueden dejar con algo, ¿verdad? No, 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 me quemo por dentro, me quemo por dentro. Me explica, prácticamente, entonces, esa ha sido como mi función en la parte del periodismo de espectáculos, amigo. Oye, ¿qué tal te...? Digamos que hemos creado un nombre con credibilidad, ¿no? Claro, tu hermana y tú son conocidísimas y además queridas, que es difícil en el medio, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque hay muchas envidias, hay muchas... Es un medio complicado, es una jungla, todos tenemos nuestra propia jungla, ¿no? Yo creo que a lo mejor nosotros estamos en el espectáculo, pero así en la política, así en la parte de los negocios, en todos lados. Pero aquí es más marcado, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Te has encontrado con K? Uy, no, no, si dijéramos nombres, mi Lili. Sí, ¿verdad? Oye, pero de los artistas, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Quiénes te han tratado bonito? ¿Sabes qué? Que hubo una época en la que nosotros estábamos en lo más álgido del espectáculo. Yo creo que ahorita el espectáculo ya está como más tranquilo, pero hubo una época en donde todo era golpes, todo era los chacaleos, eran, o sea, la cosa más impresionante. Se peleaban programas en vivo al mismo tiempo, uno con otro por sacar al mismo tiempo al artista. Y, ¿sabes qué? Que nunca he tenido un maltrato por parte de ningún actor, de ninguna agrupación, de ningún artista. O sea, yo creo que ha sido como un trabajo muy respetable. O sea, yo he sido muy respetuosa siempre en mis preguntas. A lo mejor tengo un sentido del humor un poco sarcástico, puedo hacer algún comentario, pues digamos que le pone como picor, ¿no? Pero no rebasa esa línea de respeto, ¿no? En Escándalo TV, que era un programa, a lo mejor yo lo puedo comparar un poco ahora con lo que está haciendo Suelta la Sopa, ¿no? En esos años, Escándalo TV era el programa que marcaba la pauta, las que tenía, las exclusivas, y todo mundo buscaba las notas de Escándalo TV. Y el sentido del humor y todo el candor de Charitín, ¿no? Que era la conductora, era eso, ¿no? O sea, muy latino, muy, muy jocosón. Picosón. Picosón, yo le hacía las notas, yo me acuerdo que me mandaban abrirle, ya sabes, los cajones para verle las tangas a las artistas, o llevármelo al spa, a bañarse al, no sé, al guapo del momento. Pero se prestaban. Siempre, siempre era como convencerlos en este sentido de, oye, vamos a hacer una nota, pues un poco picosota, picosona para el público hispano, ¿no? Que luego resultaba que él también lo jalaba para México, y estaba increíble, ¿no? Ahora, pues, este, yo creo que el programa que se le asemeja puede ser Suelta la Sopa, que tiene como este tipo de exclusivas que en ese momento teníamos en Escándalo TV. Oye, y de la gente que tú admirabas, a lo mejor de chiquito, así que decías, híjole, mi máximo sería conocer a, y que se te hizo, ¿quién fue? ¿Sabes qué? Que es sumamente chistoso, pero yo no me considero muy fan, o sea, trato de ser objetiva, ¿no? Pero, no sé, o sea, siempre es impresionante poderte encontrar a un Vicente Fernández, me pasó con Joan Sebastián, me pasó en este, en este, en esta cuestión de los espectáculos, el que viniera a alguna película internacional y ver a un Tom Cruise, a un Bruce Willis, o sea, son esas cosas que dices, nunca en tu vida las, pero las conocen. Claro. Pero nunca me he desbordado. Como otros. Como otros. Como otros. Que se desmecatan, ¿no? Sí, está. Porque aquí también se sienten muchos íntimos de los famosos. Sí, es, yo siempre, bueno, a modo particular, he creído que no hay una amistad como tal entre reportero y figura pública. A lo mejor puedes tener una conexión, una muy buena amistad, este, a lo mejor empatía, pero una amistad tan íntima, como a lo mejor lo creen muchos de los reporteros, ¿por qué pasa, señores? Hay gente que sí se cree que son amigos de la Guzmán, de la Trey, de la, o sea, no, nosotros somos una herramienta para ellos y yo creo que de esa manera nos ven, ¿no? Totalmente. Entonces, esto siempre causa polémica en nuestro medio, o sea, la gente, hay gente que sí cree que son amigos de los artistas, yo creo que no. Viven engañados, viven engañados, hay que avisarles. Hasta que se te acaba la fama, se te acaba la amistad. O se te acaba el medio también. O se te acaba la fama en el medio, prácticamente ya ahí, ya no te veo, ¿no? Y se olvida, y es la verdad, o sea. Oye, mi Lili, y tú también has brincado a otra área que es buenísimo, que es el stand-up, ¿qué es esto, mi Lili? Mira, ¿sabes qué pasa? Que ya tenía, bueno, yo ya cumplí prácticamente dos años que entré a estudiar al taller de stand-up, pero nuestro querido Víctor Hugo Sánchez, ya ves que siempre está con, chicos, vayan al taller de Fular, en ese entonces, él empezó a promover las talleras de Héctor Suárez Gómez. Héctor Suárez, sí. Entonces, estaba muy pegado a la fecha y era, iba a ser, iba a ser muy malo de mi parte aceptar y no poder, y perderme las clases. Entonces, fue a la siguiente generación en la que estuve en el taller con Héctor Suárez Gómez. En realidad, este, nunca fui, de verdad te lo prometo, y no me va a dejar mentir Villita, ahorita que vamos a entrar con él, que en realidad no tenía como intención de, ay, me voy a subir a hacer esta, anda bien, no, no era por ahí, o sea, era en realidad el conocer las bases de la comedia, de qué iba, el escribir, ¿no? Porque a lo mejor nosotros como periodistas escribimos, pero de pronto también se te puede ir esta inspiración por escribir, ¿no? Y escribir cosas diferentes. Y en ese taller, pues este, pues digamos que Héctor Suárez Gómez te pone, te pone todas las, las herramientas, las tareas para que tú puedas hablar de tu vida, este, una frase muy importante de Héctor es que la comedia va de la mano de la tragedia, ¿no? Entonces, con todas esas tareas que nos dejaba, pues íbamos descubriendo que sí había cosas que en realidad sí causaban este humor. Gracias, gracias, claro. De amor, pues más que gracia, ¿no? De ahí nos dejó de la mano de Villita, empezamos a trabajar para subir al escenario con esta generación, hacer los shows de esa generación, y ahí fue yo creo que donde encontré la conexión para, porque aparte es un reto, o sea, el subirte a un escenario y hablarle a la gente es bien difícil. Por supuesto. El subirte a un escenario y hacerlo reír, pues es más difícil. Más complicado. Es muy brillada, todo el mundo lo dice, ¿no? Pero es bien difícil, es bien complicado, y sí creo que es de constancia, o sea, sí creo que es de escribir, a veces nosotros por trabajo dejamos de escribir, dejamos de estar en, ya sabes, en el, en el, en el ojo de, de, del, de lo que estás haciendo, en este caso del stand-up, ¿no? El estar inmersos, pero yo creo que encontré una, una buena, ¿cómo te lo describiría? Me cambió el chip. Exacto. O sea, sí me dio un giro de 300, 360 grados, este, sí se vuelve adictivo, ellos te lo dicen, se vuelve adictivo, se vuelve un reto, se vuelve emocionante, y pues bueno, digamos que ni siquiera, yo no me considero, este, ya una stand-opera, ¿no? Más bien estoy en, en el camino de seguir aprendiendo, y pues ahí vamos, ¿no? Oigan, ¿ustedes quieren ver a Lili haciendo stand-up? No se pierdan el siguiente bloque, porque vamos a continuar, y además llega un maestro de este género, después de una pausa aquí, a lo más espectacular. El mejor maestro de este género. De Witsi TV, no se despeguen. Lo vinimos a probar un día, y no, hombre, pues super encantó, ¿no? El comida es increíble, delicioso. No me voy a convertir en un vegano, pero me gusta probar de todo, y está chido. Cuando yo era adolescente decidí, pues, por principios, no comer carne. La idea del proyecto surgió, en realidad, buscando encontrar una taquería que pudiera ofrecer tacos callejeros veganos. Esta misma experiencia del taco callejero, pero con la característica de ser 100% vegetal, y con todo lo que justo está en torno a la idea del veganismo, y tratar de incidir un poco en lo que es el común denominador de las taquerías, y tratar de generar una propuesta diferente que esté basada en el respeto. En la idea de que la vida es valiosa, y la vida, ¿no?, de cualquier ser vivo vale lo suficiente como para respetarla. Pues ya regresamos a Witsi TV con lo más espectacular a través de la señal de MUTV. Recuerden que pueden conectarse a través del Facebook, están los programas también en YouTube, y por supuesto en Spotify, ahí pueden escuchar el programa, al igual que en mi canal, Witsi TV, con lo más espectacular. Y bueno, mi Lili, nos estás contando toda esta historia de tu carrera y este brinco al stand-up, y ahora recibimos a tu maestro de este género, nuestro querido Edgar Villa Villita. Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado de estar aquí, de ver cómo hablan ustedes dos, qué barro. No nos para, no nos para. Yo estoy impresionado de cómo hablan, y cada quien lo suyo, ¿no? Digo, mi Lili que ya hace stand-up también, lo hace muy bien, pero está ahorita en su medio, en la comunicación, y yo veo cómo se desplaya. Exacto. Así deberías hacer en el stand-up. Eso es lo que me quería preguntar, o sea, tú ya tienes la facilidad de la palabra, porque pues es chamba. Pero, ¿cuál fue el reto precisamente ahora al hacer el stand-up? Bueno, el reto justo fue el poder dominar el escenario, ¿no? O sea, el que no te bajes, güey, porque te pueden entrar todos los nervios, y puedes dejar ahí el público, y no me sucedió, creo que nunca me ha sucedido, ¿verdad, Villita? En algún momento me dijo, Villita, es que de pronto no estaba cayendo, y aguantaste, ¿no? Y a lo mejor también eso es parte del forjamiento, ¿no? El que te forje como stand-up, pero. Y son cosas muy diferentes, o sea, ustedes la comunicación y la forma de hablar ya la tienen muy manejada, ya saben qué decir, y tienen conocimiento de lo que están diciendo. Cuando te subes a hacer stand-up, para empezar, el objetivo principal y el último objetivo de todo es hacer reír. Entonces, el no hacer reír es muy, de repente te pone mal, o sea. Traumático. Tú sabes que generas material para poder hacer reír a la gente, cuando lo echas y no cae, es horrible, es como un, no sé, como un golpe, ¿sabes? Entonces tienes que seguir, y tienes que seguir, y tienes que seguir. Es que el stand-up tiene un timing muy especial. Muy especial, sí, tiene. Cualquier cree, ahorita cualquiera cree que lo puede hacer, y no es así. El stand-up tiene algo que tiene que parecer improvisado, pero no es improvisado, no es improvisado. Mucha gente cree, perdón por matar la ilusión, pero no, no es improvisado. Y tenemos que hacer ver que es improvisado. Hay muchas cosas que de repente usamos para improvisar, o sea, dentro de lo que ya tenemos hecho, de repente salen cosas, y sí, el ingenio nos ayuda para poder ahí como sacar algunos remates. Pero en general ya está establecido qué vamos a decir, y tenemos un timing, una forma. Cuando algo se sale de control, es matemático, la comedia es matemática. Claro. O sea, tiene que haber cierta forma, cierto tiempo, cierta volumen en la voz, tono, caída, todo, para poder generar esta risa. Y cada vez, aunque es una rutina, aunque está ensayada, aunque decimos lo mismo, entre comillas, cada público, cada noche, el clima, todo es diferente. Diferente. Todo es diferente, claro. A mí me ha tocado hacer shows hasta cuatro veces al día. O sea, uno a otro, otro a otro, hago lo mismo exactamente, y en algunos cae, en algunos no cae, o en los cuatro no cae. O sea, está muy cañón. Sí, porque el público es diferente siempre. Nunca, nunca es culpa del público, eso sí es un hecho. O sea, nunca es como que, ah, no se rieron porque el público era malo, no. Hay público que sí, de repente va con la onda de no reír, muy duro. Pero, pero, pues es tu chamba, ¿no? Es tu chamba y tienes que generar las risas. Yo siempre les digo, hagan el stand-up para la Azteca. O sea, nunca lo hagan como, si hay tres personas para tres personas, ¿no? Hay muchas personas que, nos ha tocado dar shows con cuatro o cinco personas, y es así de, pues ni modo, hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Y como es una comedia en vivo de interacción, y aquí hay otra cosa, el stand-up no es un monólogo, es un diálogo. Porque aunque yo no, la gente no me está hablando, me está respondiendo con sus aplausos, con sus risas, con su forma de mirarme. Las reacciones, claro. Sí, las reacciones y la forma de mirarme. Y si de repente se cruzan de brazos, pues ya me dicen, no quiero irte. Oye, por ejemplo, ahí, tú que dirigiste a Lili, tú le marcaste de lo que tenía que hablar, o ella propone, o cómo es esto. No, el stand-up es completamente libre. Creo que el stand-up, y siempre se los digo en las clases, tiene un gran pro que también es su gran contra, es excesivamente democrático. Al ser excesivamente democrático, todo el mundo lo puede hacer, no por eso cualquiera lo debería de hacer. Exacto. Y yo no puedo decirle a nadie que no lo haga, ¿sabes? Entonces, es una libertad de expresión. El stand-up viene de defender tus ideas, no viene de estar parados. Viene de defender tus ideas, de decir algo, de estar comentando algo, y de tener una postura. No nada más es hacer chistes por hacer chistes. El stand-up viene de defender lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo soy. Y con eso hace reír, ¿no? Al final de cuentas, con todo eso hace reír. Entonces, ahí lo vuelve complicado, porque no es nada más que muchos compañeros lo hacen, no nada más es buscar el chiste por el chiste. O sea, porque para eso ya está otra vertiente, que son los cuentachistes, que fueron muy buenos ochentas, noventas, que es otra vertiente completa. Es otra cosa. La comedia tradicional, digamos, podríamos denominarla. Sí, la comedia tradicional, que no es que esté malo, ni que son mejores, no, es completamente diferente. Polo sería un stand-up. Comediante tradicional. Comediante tradicional. Polo, Polo, yo lo catalogo como el primer stand-upero mexicano, porque hay tres formas de hacer stand-up. O sea, también los cuentachistes son stand-uperos, pero los cuentachistes como Polo, Polo. Que te contaba un chiste que ya conocías. Era larguísima. Pero lo hacía larguísima. En esa forma de contarlo era stand-up, porque le ponía cosas suyas, cosas que pensaba, cosas que se imaginaba. Lo hacía suyo, ¿no? Lo hacía suyo. Es más, muchos chistes los contaba en primera persona, ¿no? Sabíamos todos que no era así, pero entonces esa forma de estar poniéndole chistecito entre el chiste, eso es stand-up. Fue el primero, sin duda, este... Y es más, si nos vamos más lejos, el primero es palillo. Claro. O sea, el primero es palillo, porque era ir a defender una idea, se subía con un amparo para que no lo bajaran, o sea, son personas que lo hacían sin querer. Digo, ya hubo intentos de hacer stand-up en los ochentas, hubo uno de Fernando... Ay, ¿cómo se llama? El de Cachún Cachún. No, Fernando Fernando. El de Cachún Cachún. Fernando Arau. Fernando Arau. Fernando Arau. Fernando Arau. Era algo con nada. Sí, sí. Fernando Arau intentó. Lo intentó, y de hecho lo hace, digo, se volvió cristiano, pero lo intentó hacer, y nadie lo peló. De hecho, cuando hizo reatatán, cuando hizo reatatán, era querer hacer stand-up, pero no le salió porque nadie lo entendía. Y es que Fernando traía toda esta parte de Estados Unidos. Exacto. O sea, él trabajó mucho en Estados Unidos, esto ya venía de Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Es lo que se agarró prácticamente la escuela, pero digamos que no fue tan... Pero en ese tiempo nadie lo entendió. Nadie lo entendió y terminó, y quiso hacer reatatán para poderlos enseñar a hacer este tipo de comedia stand-up, y no salió. Entonces salieron Lachupitos, salieron Belio con Bechica, o sea, salieron muy excelentes comediantes, pero no pudieron hacer stand-up. Luego, la tartamuda empezó a hacer stand-up también, con ciertas bases que él comprendía, pero en personaje. Gran comedia. Empezaron a enseñar estas bases, ya las fórmulas de los chistes y todo eso, y pues no es hasta que llega Gomis y ya llega toda esta escuela, o sea, 15 años, 20 años después, que se empieza un poquito ya a hacer, y ya con más visión de que todo el mundo ya conoce a Saber Infilt y todas esas cosas, entonces ya se empieza a hacer. O sea, nos llevan, el stand-up nos llevan 40 años en Inglaterra, Estados Unidos, en Argentina nos llevan 20 años, en España nos llevan 25, 30 años, somos los nuevos en el género. Oye, y fíjate que fue curioso, porque cuando Gomis saca su, digamos que su primer stand-up, todo mundo lo veíamos como el monólogo de Gomis, o sea, por lo menos la gente que estábamos en la parte del espectáculo, y lamentablemente nosotros los del espectáculo, o nosotros en el medio, en la fuente, somos los que ponemos las palabras, las etiquetas, ¿no? Y a lo mejor desde ahí empezamos a errar. No era un monólogo como tal, sino era el stand-up. Oye, que hablando de monólogos, quien se abrió también esta brecha fue Aral Ramón. Sí, así eso iba. Que ya se aventaba media hora en televisión o 40 minutos de un mono. Sí, así eso iba. Creo que el otro que lo empezó a hacer ya con este formato fue Adal, no era del todo stand-up porque se lo escribían, o sea, no lo escribía, el stand-up tiene que ser personal. Tiene que ser propio. Tiene que ser propio. Pero sí lo hacían este formato, creo que Adal es el gran intérprete de monólogos, o sea, a él le daban un tema, se lo escribían y él lo sabía interpretar muy bien. Tenía un carisma impresionante. Sin embargo, en aquel tiempo nadie lo quiso hacer porque yo que era joven en aquel tiempo, yo quería, era así como, no, ¿cómo me voy a atrever a hacer algo que él hace perfecto? Exacto. Y nadie se atrevió a hacerlo en aquel momento. O sea, fue hasta, estamos hablando que fue hasta como, ¿qué? 2000 que empezó esto con Gomis y que ya se empezó a hacer esta moda. Bueno, esta nueva ola y tendencia. Porque incluso Adal hizo un programa que se llamaba Estamparado. Sí, de hecho ahí salí yo, ahí salimos varios. Ahí empezó como que a amarrar, ¿sabes? Digamos que se fue al underground, ¿no? Sí, sí, sí. A buscar a todos estos comediantes que estaban en la escena, pero en los bares. Porque éramos 15, 20, éramos 15, 20 los que estábamos, ahorita ya somos más de 300. Sí, muchísimos. Pero ahí viene, pues va a haber una depuración natural, o sea, porque pues hay unos muy buenos, hay unos que traen la chispa, hay otros que no, hay otros que estamos trabajando, hay muy pocos ya vivimos de esto, digo, yo tengo la fortuna de ya vivir de esto, de shows, de producir, de ahora dar cursos, ¿no? Llevo tres años dando cursos, he sido, bueno, no asesor, mano derecha de Héctor Suárez Gomis durante cuatro años. Ya ganó la guerra de escuelas, que fue, pues es un proyecto donde van los nuevos estandoperos con sus maestros, y ya Villita ganó su escuela como guerra de escuelas, y también su alumno ganó como campeón de guerra de escuelas, ¿no? Oye, estás con grandes, mi Lili. Sí, sí, y bueno, yo estoy consciente y siempre lo digo, y se los digo a mis alumnos en el curso, la primera clase, yo estoy consciente que no soy el comediante top uno, yo sé que no soy el top tres, yo sé que no soy el top diez, tal vez estoy en el top cuarenta, ¿no? Pero no siempre el mejor jugador de fútbol fue el mejor entrenador, o al revés, ¿no? Claro, pasa. No el mejor entrenador es el mejor jugador. No, siempre tienes el talento para enseñar a las nuevas generaciones. Y las bases, pero las bases de las comedias, digo, yo no creo que un, con todo el respeto que merece mi gran amigo, yo no creo que a lo mejor un Carlos Vallarta pueda ser un gran maestro, no lo sé, no creo, ¿no? Porque es diferente. Y bueno, me he tratado de, he tratado de hacer una escuela como tal, en el sentido de agarrar cosas de aquí y de acá para lo que yo veo que funciona en la escena mexicana. Oye, para la gente que esté interesada en estos cursos, ¿dónde? Empezamos, empezamos un curso el treinta de septiembre, muy cerquita de Chapultepec, lo que era Foro Shakespeare, y me pueden escribir, me pueden escribir, no sé si puedo dejar mi número. Toda la información, siempre la sube, sube Villita a sus redes sociales, ahí van a encontrar en Instagram, en Facebook, prácticamente todos sus talleres, tanto las herramientas de stand-up como la parte de impro, toda esta cuestión de lo que da. Y este viernes tienes nosotros los pobres ahí en el Foro Viena. Es correcto, este viernes tenemos nosotros los pobres, que es un colectivo, con dos chavos con los que empecé, que han sido mis grandes amigos, que hemos tenido grandes proyectos. Hicimos un colectivo desde hace como tres, cuatro años, que lo hemos mantenido ahí, de repente lo activamos, de repente hacemos nuestras cosas, que es Aníbal el Muerto y Lalo Villar de la Ruta de la Garnacha, muchos lo ubican con la Ruta de la Garnacha. No, no, es buenísimo. Y él empezó como de comediante, muchos dicen, ah, estás aprovechando para hacer comedia. No, él empezó haciendo comedia y luego hizo La Ruta de la Garnacha, y pues nuestra, nuestra onda es que pues los dos venimos, los tres venimos de barrio, uno de Tepito, otro de Nesa, y yo de Iztacalco, Iztapalapa, pues digo, hay pegado. Muy pipipipi. Exacto. Entonces, pues como que se nos hizo muy padre el nombre de nosotros los pobres, y ya llevamos tres años trabajando con este colectivo. Aquí lo importante es que los tres, ese día vamos a caducar rutina, ese día hacemos por última vez la rutina que traemos, y comenzamos a construir la nueva. Oye, qué nuevo reto, Villita, porque la verdad es que yo creo que despedirte de esos, de estos, digamos que estas historias que has contado durante todos estos años, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué, tres años? No, yo mi rutina completa, bueno, yo llevo seis años, ya para tener una rutina, pues tengo tres años, pero mucha, mucha gente, yo soy de los pocos, de los que escriben muy poco, muy despacio, pero yo creo que hay que madurar, hay que madurar las cosas, entonces, llevo con la rutina ya bien hecha dos años, o sea, cuatro años haciéndola, y pues tu vida cambia, digo, cuando empecé a hacer todas estas historias, yo estaba solterito, tenía 37 años. Vivías con tu mamá. Vivía con mi mamá. Sigue viviendo con tu mamá. Con mi mujer ya tengo dos hijos, hoy mi hijo entró al kinder, o sea, entonces, la vida cambia, y tienes que hablar de tus cambios como persona, tus puntos de vista cambian, tus formas de ver las cosas cambian. Mi Lili, hay que decir dónde está el Foro Viena. Oye, el Foro Viena está en Centenario 151, en la colonia del Carmen, Coyoacán, y bueno, pues está bastante accesible, tiene malet parking, pues tienen que ir a ver a nosotros los pobres, que de verdad es un colectivo bien importante, y bueno, va a ser la última vez que el público los pueda ver también, con este colectivo. Con esas rutinas, a lo mejor sigue el colectivo, pero vamos a empezar a construir nuevas historias, que ya con la experiencia, pues vamos a construir más rápido, ¿no? Y los boletos, ¿dónde los pueden adquirir? Los boletos pueden adquirir en Ticketmaster, en Ticketmaster están, y bueno, vamos a dejar unas cortesías. ¡Upi, me parece perfecto! Cinco boletos dobles, este, pues nada, para el que los quiera, digo, tampoco somos tan famosos como... Exacto, la gente que los escribe. No, 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 pero vaya, es gente que quiera ir, ¿no? O sea, para que les ponemos... Que tenga las ganas, claro. Para que les ponemos, no, que las fechas de nuestros hijos, no. No, este, pues gente que quiera ir, que hable, que se comunique, pues ya luego nos da la lista, y pues que vayan, que vayan. Este viernes 27, nosotros los pobres, stand-up con Edgar Villavillita, Aníbal el Muerto y Lalo Villar, ahí en el foro, bien a nueve de la noche. ¿A ver si le lanzamos, no, güey? Sí. Hay que ir, hay que ir. Y dos invitados más, dos invitados más, digo, dentro del colectivo, tenemos dos abridores que, este, que son siempre esos abridores, que son Alexa Suárez, una chica que lo está haciendo muy bien, también en esa, y este, el Mosco, Carlos Mosco, que es dista palapa, o sea, pura, pura, pura. Pura banda, pura. Pura Melcoche. Por favor, cuiden sus teléfonos, sus bolsas ese día en el teatro, mejor ni lleve. Chicos, yo les agradezco muchísimo esta visita, por favor, las redes sociales, mi Lili. Mis redes sociales, todas mis redes sociales, como Lili Cabañas, o en Instagram, como Lili Cabañas Oficial, ahí encuentran absolutamente todas las, pues, noticias, cosas del stand-up. Y también te estás presentando, ¿no? Claro, por supuesto, y sobre todo también porque seguimos activos, acuérdense, por ahí vamos a llegar la sorpresa de, de dónde entramos al aire este dos de octubre, este cuatro de octubre. Eso, perfecto, ¿y por acá? Y yo en todas las redes estoy como Villita Comedy, y bueno, y ahorita tengo una nueva en Instagram que se llama Villita Presenta, que ahí está exclusivo para stand-up, la otra se volvió ya más personal, cosas de fotos de mi hijo, pues, vamos, pa' quedar tiempo. Vaya a Villita Presenta, y ahí está, todos cursos, shows, no nada más míos, de toda la banda. De toda su escuela, prácticamente. De toda la escuela, y ahí vamos comunicando todas las cosas. Yo les agradezco muchachos, nos vemos el viernes por allá. Ahí nos vemos. Y nosotros seguimos porque la música llega con los buchones de Culiacán después del corte. ¡Venga! Aquí en Witsi TV con lo más espectacular. Yo creo que la mayoría de nuestros clientes, de la gente que nos visita, no es vegana ni vegetariana. Creo que la mayoría de la gente que nos visita es gente que come también carne. Es bien interesante porque al final nos da la oportunidad de poderles ofrecer algo que al final no están tan acostumbrados. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es justo que la gente venga y que se dé cuenta que sí pueden alimentarse de otra manera sin perder toda esa esencia de lo que justo al final están buscando en un taco, ¿no? La verdad es que la gente estábamos o estamos muy mal informados en lo que comemos y por qué lo comemos y cómo se hace. Estuve aquí con un amigo de mí que me presentó este lugar un mes hace. Y desde eso, como, cada semana me vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Porque me encanta este lugar. Aquí en Manzanillo, esquina con Chiapas, que es nuestro puesto metalero, trabajamos de una de la tarde a la medianoche, de lunes a sábados. Estamos aquí en Manzanillo, esquina con Chiapas, la colonia Roma Norte. Y tenemos nuestro local a cuadrimedia. Ahí abrimos de lunes a domingos. Cuando abrimos el proyecto había gente que se acercaba y me decía, oye, vamos a abrir 10 más, nos vamos a asociarnos. Y ahorita abrimos, mañana abrimos 10, ¿no? Y yo decía, no, ¿cómo crees? No va por ahí, ¿no? Me decía, no, es que yo no soy vegano, pero respeto. No, es que tampoco se trata de vivirlo, ¿no? O sea, entonces, justo yo creo que hemos ido poco a poco, porque el proyecto creo que es necesario ir de esa manera. Y sí, hay más planes, definitivamente, pero todos estos planes nunca deben perder de vista la esencia del proyecto, que es una base ética, de respeto, de justicia, de amor, de solidaridad, de apoyo mutuo. Entonces, ahí vamos, ahí vamos caminando poco a poco. No debemos perder de vista que somos parte de la naturaleza, ¿no? No estamos ni por encima de ella, ni mucho menos, somos parte de ella. Y la idea de esto es en algún momento justo llegar a ser el mundo vegano, ¿no? Pues ya regresamos a lo más espectacular de Witsi TV, y si ustedes se preguntaban desde el bloque 1 por qué me quedé con este look tan septembrino y tan norteño, es porque están los buchones de Culiacán ya aquí en el programa. Y bueno, empezamos por mi buen Miguel el Buchón. ¿Qué dice mi compa? Acá andamos, su compa, los buchones de Culiacán, desde Culiacán, Sinaloa, para toda la probada. Eso, oye, platícame y preséntame a todo el grupachón, por favor. Claro que sí, mi compa, yo soy su compa, Miguel, vocalista de Buchones de Culiacán. ¿Qué tal? Soy Héctor Pérez Herrera, bajista. Ay, el bajista, ahí está. Mi nombre es... Me encargo del bajo quinto. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Gutiérrez y toco el acordeón. ¿Qué tal? Mi nombre es Adán Uñas, baterista. Es el baterista. ¿Y cómo se crean los buchones de Culiacán, mi buen Miguel? Mi compa, estamos hablando desde el 2008 hasta la fecha. Se inició, pues, nomás con la ilusión, ¿no? De cantar algo original y sin querer, yo creo que le atinamos a lo que a la gente le gustó, ¿no? Le gusta, nos gusta el norteñón. Sí, yo creo que le dimos en el clavo porque, pues, ya pasaron poquito más de 10 años, compa. Oye, pero esto del nombre de buchones está fuertezón el nombre. Lo que pasa es que para allá, para Culiacán, en el rancho, a toda la plebada que vive, pues, en la mera sierra, que siembra tomate, cebolla, que está en el campo, vaya, se les dicen buchones y como nosotros somos, pues, del mero rancho, pues, nos pusimos los buchones de Culiacán. Ah, o sea, no tiene que ver con la otra definición. No, no, no. Ay, es que ya ves que hay de todo. Sí, mucha gente se confunde, pero, pues, aclarando el punto, no. Por cierto, de una vez lo aclaramos. De una vez. ¿Y todos son de Culiacán? No, somos de... Mi compañero del bajo es de Sonora y nosotros tres somos de León, Guanajuato. Estos plebios tienen un año y medio conmigo. Son nuevos. Yo, este, soy el iniciador de buchones de Culiacán, al igual con mi hermano en aquellos tiempos. Y, pues, músicos se van, músicos vienen, pero estos plebios parece que ya vinieron a quedarse aquí con buchones de Culiacán. Los buchones siguen conquistando la música y ahorita están presentando el disco Reset. Así es, es lo más nuevo de buchones de Culiacán. Se titula Reset, el nuevo disco. Y, pues, yo creo que el título lo dice todo, ¿no? Y quisimos hacer un cambio en buchones de Culiacán, cantar temas para la morrada o para la plebada o para la juventud, no sé cómo le diga a usted. La chaviza, la chaviza. Hicimos el cambio de estilo, un poquito lo renovamos, viene con 18 temas, entre corridos y canciones, de despecho y románticas, y también por ahí unas cuantas para las redes sociales. Eso, las de despecho son las que más nos gustan, ¿no? De hecho, el tema promocional ahorita es de despecho, se titula Te miras bien con él. Te miras bien con él, híjole, yo quisiera escuchar a los muchachos. Ahorita le cantamos un pedacito, claro que sí. Te miras bien con él, de una vez, así como va a la costa. Vámonos, pues. Eso, que se oiga. Te miras bien con él, ahí te le cargamos, ponle atención. Te miras muy feliz, te felicito y te aplaudo. Mientras yo sigo aquí, tratando de sonreír con las ojeras que me cargo. Te miras bien con él, eso sí, te lo admito. Me encuentro a tus amigas y siempre me presumen que ese güey, si es de tu tipo, fue un tonto por haberte hecho sufrir. Ahora mi peor castigo es verte sonreír. Y ahora, ¿cómo le hago pa' sacarte de mi mente desde que me dejaste? No me hallo entre la gente, me acabé las cantinas, tratando de olvidarte. Para eso del alcohol, no hay cruda que me espante. Y ahora, ¿cómo le hago pa' arrancar de aquí tus besos? Ahora no soy el mismo, sin ti soy hombre muerto. Yo sé que el karma existe, pero dile que me aguante. No soy el mismo de antes, aún puedo conquistarte. ¿Y cómo le hago pa' aceptar que eres feliz con ese que está a tu lado? Ay, quedó un buencito, compa, gracias. Buenísimo, buenísimo. ¿Y esta quién la compuso? Un servidor, compa, Buchones de Culiacán, aquí, es de la casa de Buchones. O sea, ¿qué te pasó? No, 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 son simplemente cosas que pasan en la vida cotidiana y ya quedó. Ya quedó por ahí, parece que a la gente le gustó y está funcionando muy bien, gracias a Dios. Es que siempre estas canciones son las que más pegan, ¿no? Las que son de dolor y contra de ellas. Sí, pues son lo que, es lo que, ahora sí que, ¿a quién no le ha pasado, no? No, pues todos sufrimos de amor, caray. Que tienes una morrita y luego dices, ¿sabes qué? Ya no, y luego dices, no, ¿sabes qué? Siempre sí. Y a la morra dice, no, pues ahora ya, te la pellizcaste. Conmigo ya no, que siempre ya no, eso. Oye, y también tienen un popurrí de mi Juanga. Ah, sí. Ese popurrí es muy bueno. Pues tenemos, tenemos mucho que no lo ha cantado, fíjese, pero ese popurrí, vamos a platicar un poquito de eso. Cuando pasó la desgracia del señor Juan Gabriel, yo me tomé a la tarea en aquellos tiempos de hacer un popurrí pues como homenaje a Juan Gabriel y la verdad que en aquellos tiempos funcionó muy bien, a la gente le gustó mucho la aceptación de la raza, pues estuvo muy bien, yo no me lo esperaba. Al igual yo no, yo no trataba ni siquiera de cantar como Juan Gabriel, yo canto como yo canto. No, tú cantas como tú, mi buen Miguel. Exactamente, y pues fue algo diferente para mí, ¿no? Porque en realidad, pues, Buchon siempre cantó corridos más que canciones, ¿no? Y a la gente le gustaban más los corridos que las canciones, entonces nosotros hemos tratado de ir entrando por ahí por ese lado y el popurrí de Juan Gabriel fue un puente para, para entrar a, al gusto de, gente, diferente, diferente público. Exactamente. Exacto, pues vamos a echarnos un pedacito de esa, porque la gente aquí nos está escribiendo y pidiendo. A ver, pásame el bajo sexto para acá, por favor. Ay, mira, también le toca. Ahí le tocamos un poquito el bajo sexto. Eso. Le hacemos un poquito de todo. Eso es lo padre, hacerlo de todo muchachos. Ya los estoy poniendo aquí en complicaciones, venga. Sí, un poquito más. Eso es lo padre de la tele en vivo, que aquí nunca sabe uno lo que pasa. Dice, ay, 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 a ver, se me soltó. Un pof. Para que no haiga, para que vean que sí es de verdad, ¿verdad? Eso. Dice. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol. Venga, muchachos, todo. Doy gracias a Dios por otro día más. Yo seguiré tratando ser mejor. Yo seguiré tratando ser mejor. Buenos días, señor Dios. Vamos al NOA, 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 NOA. Vamos a bailar. Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegre 20. Hay que bailarás toda la noche ahí. Vamos al NOA, 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 NOA. Vamos a bailar. Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde dolor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Ahora soy yo, que vive feliz Formé un hogar, cuando te perdí Después, después yo te olvidé Te perdoné, y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti ¡Buenísimo! Pues es que también las canciones del señor Juan Gabriel Sí, pues esas son yo creo que de cajón ¿Quién no se sabe canciones de Juan Gabriel? Hasta los que cantamos corridos no las sabemos Hasta a ellos les sale el baile, fíjate Así de bueno es mi Juanga Así es, cuando sacamos este tema Hubo una aceptación que yo pues la verdad no Nunca imaginaste Exactamente La verdad Y no solamente de la gente, sino de la juventud y de las personas más mayores Y también de los medios de comunicación O sea, fue, todos los medios comentaban y decían ¿Sabes qué? Este tema está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno Y se oye diferente, ¿no? No se oye como lo que... Sí, no es lo que estamos acostumbrados Exactamente Oye, y como bien decías, los corridos son parte de la historia Así es De los buchones de Culiacán Y la semana pasada también causaron sensación Porque sacaron la Yola y la Vera A ver, cuéntame esto mi buen Miguel Vamos a hablar de ese temito Vamos a hablar de ese, ya que los tenemos Hay que aprovechar, porque fue un boom Sí, de hecho, este, sacamos un corridito por ahí Para la Yolanda Andrade y para la Verónica Castro Pues ya que, ya que estaba en noticia Sí Y buchones, pues se ha caracterizado por sacar la noticia Pero cantada, ¿no? Entonces, quisimos hacer un temita Hablando del tema, sobre eso Pero aclarando el punto que, pues nosotros respetamos mucho, ¿no? La preferencia de cada quien Y pues tratamos de resaltar eso, ¿no? Que no importa tu elección Sino que respetes, ¿no? A cualquier persona Claro, que cada quien haga de su vida un papalote Mientras respete a los demás Así es Y la verdad es que apoyamos a Nuestra Vero Que es una gran, una estrella internacional Claro que sí Claro que sí, ¿no? Nuestra Vero Vamos a escuchar ese temazo también aquí Pues le encantamos un pedazo Lo más espectacular de Witsi TV Vámonos La Yola y la Vero Este corrido con los buchones de Culiacán El corrido de Yolanda Andrade y Verónica Castro El mundo se ha transformado Mil historias inventado Las costumbres han cambiado A lo nuevo que ha llegado Voy a contar de un querer Que antes no estaba aceptado Sin pensar en consecuencias Dijo una que lloraba Al amor de un pasado Que al final no se ha quedado Verónica Castro está haciendo Lo que Yolanda está hablando Hoy les cuento mis amigos Que el amor es sin sentido El amar y el querer Hoy te pueden sorprender Pues la Yolanda y la Vero De ejemplo yo te pondré Yolanda se confesaba Y la Vero lo negaba Dice Yolanda que hay pruebas Pero que las guardaría Porque no era necesario Exponir todas sus vidas Una historia construimos Bajo el mundo escondimos Nadie estaba preparado Para un amor complicado El amor de dos mujeres Ante el mundo no aceptado En Amsterdam nos casamos Hace más de 20 años Tulipanes de testigo Cinco años disfrutamos Hay fotos también Videos Pero están bien guardados Hay que ser bien tolerantes Para quienes escogieron Enamorarse de un ser Aunque sea del mismo sexo Por lesbiano Por ser gay También mereces respeto Yolanda y Berito Las paces deben de hacer Son mujeres admirables Y además de muy buen ver Talentosas siempre bellas No es que no es mi apoyo Al detener Que no le da vergüenza Mi Vero Suelte la sopa No pasa nada Ay Buchones De Culiacán Cierro Está muy bonito La verdad es que Habla como bien dices Del respeto Del cariño También a las figuras Que son Así es Que sean libres Y todos felices No pues es que si Le gusta Oye la música es para eso Exactamente Para llegar a la gente La música es para disfrutarse Y pues Que más con un buen mensaje ¿No? Exacto Muchachos Las redes sociales Donde podemos escuchar Este y todos los temas De los buchones de Culiacán Vamos a invitar a toda la plebada Que nos siga en www.buchonesdeculiacán.com Por ahí nos encuentran Y también nos encuentran En el facebook.com Diagonal Buchones de Culiacán En el twitter Nos encuentra como Los Buchones En el instagram Los Buchones de Culiacán Oficial Y en el youtube Que es el más importante Invito a toda la plebada Que se suscriba Y que le de likes A todos los videos Es los Buchones de Culiacán Oficial Con doble F Exacto Y ahí van a poder ver En todas sus redes Las fechas que tengan Las presentaciones Y descargar también Pues toda la música Correcto Y para toda la plebada Que llegue a los eventos De Buchones de Culiacán Estamos regalando Una tarjetita En la cual viene La descarga del disco Más reciente De Buchones de Culiacán Buenísimo Bueno si no Se pueden meter En todas las plataformas Como lo que es Spotify iTunes En todos lados Y pueden comprar el disco Pero si va a una presentación Nosotros le regalamos Para que descargue Directamente en su celular Y pues le ponga en el carro A todo lo que da O sea que quiera ver A los Buchones A donde estén Eso Y que es lo más espectacular De los Buchones Pues Que le puedo decir Pues Muchas cosas compa Que llegamos y cantamos De verdad No andamos ahí Con mentiritas Yo creo que eso es lo más Principal Y la esencia original De Buchones de Culiacán Siempre hemos estado En contra de De echar mentiritas En el escenario Así es de que Si le gusta ver a alguien Que cante de verdad Pues arrímese con los Buchones Porque ahí No andamos con cosas No andamos por la rama Muy bien muchachos Pues ya saben Ellos fueron los Buchones De Culiacán Y nos vemos El próximo miércoles Aquí en Witsi TV Con lo más espectacular A través de la señal De Mutivi Muchísimas gracias muchachos Tóquenle tantito Ahí para despedirnos A nos vemos Witsi TV En Buchones De Culiacán Muy bien muchachos Muy bien Ahí quedó Bien Chau 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 Chau